Warhammer tiene varias facciones y una de estas es el imperio de la humanidad En mi video pasado sobre Warhammer 40.000 comenté acerca de los primarcas y que son hijos del emperador Pero me pasé por alto a los adeptos astartes o conocidos también como los marines espaciales Los poster boy del juego Definitivamente me lo salté porque planeaba hacer este video y no porque olvidé que existían Legiones de guerreros perfeccionados mediante biotecnología agregando múltiples órganos y super drogas Bendecidas por el Omisaya obviamente Y en especial la semilla genética de los primarcas Por eso se le considera a cada marina espacial como un hijo de su primarca Vienen directo de su semilla pues Los marines tienen un chingo de legiones Pero las principales son las que voy a hablar hoy Porque si hablamos de todas las legiones y sublegiones Es duro toda una vida aquí Así que no podré hablar de los templarios negros O de los carcadones O de los Lamentors Quizás en otro video Eso fue una broma Son un chingo y me da flojera Esta es una versión super resumida de las legiones Así que no espere que capture toda la esencia de cada una Además y esto es algo que tengo que dejar muy claro No soy experto en Warhammer 40.000 Me encanta el lore Estoy aprendiendo cada día más sobre el lore Pero no soy un experto Estos videos son para entretener No son para que mi palabra sea ley Así que si digo que los salamandras acarician perritos y rescatan niños No es literalmente eso wey Es meme Es mame Es de chill wey Se nota que soy un pinche boomer Y otra cosa No hablaré del juego de mesa No soy un buen ejemplo para tomar mi opinión como algo bueno sobre el juego de mesa Juego orcos Porque son chistosos No porque sean buenos Así que sin más preámbulo Empecemos Pero pude oír la voz del señor que me dijo He sanado el músculo del ano de una persona Ángeles oscuros del planeta Caliban Son la primera legión leal de la que hablaremos Como no tienen un planeta como base Son un capítulo a base de flotilla O sea que se la pasan en el espacio En la roca Con el primarca Lion L. Johnson El mamón Siendo el padre de todos estos ángeles Si Liman Ross es el ejecutor del imperio El león es el destructor personal del emperador El mejor duelista entre los hermanos primarcas Y el más grande hijo de pu... El león es alguien súper extra Piensa que el fin justifica los medios Y en especial si los medios son sangrientos Durante la elegía de Horus Gran parte de esta legión pasó a ser traidora Pero con el despertar del león Que en la jungla dormía tan imponente El señor L. Johnson llegó y dijo Venid hijos míos Que yo os perdono Porque necesito fuerzas cabrones Y tenemos que arreglar el imperio Estos astartes tienen el look más de caballero De mesa redonda de todo el imperio Súper cool con sus capuchas Y espadas flameantes Son excepcionales combatientes Utilizando armamento de plasma Y casi todos siendo unos duelistas inigualables Como su padre Son verdes pero en los libros se describe su armadura Como un negro tan oscuro Que se confunde como verde oscuro No tiene sentido Pero se escucha chingón Arrepiéntete Que mañana morirás Es su grito de guerra Siendo este una especie de reto A sus enemigos Y un recordatorio de sus pecados Una legión con grandes historias Un poquito genérica para mi gusto Y que la verdad Sus capítulos sucesores Se me hacen más interesantes que ellos Perdón LOL XD Los hijos del emperador Originales del planeta Kemos 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 Chemos Chema Pero que ahora tienen su base En el ojo del terror Una parte gigante Entre la disformidad Y el espacio real Relativamente cerca de Terra Creo Soy malo en geografía Siendo estos los primeros traidores De quien hablaremos Adoran al dios Slash Diosa Slanesh Y son hijos del primarca Fulgrim Un degenerado presumido Siendo antes Super Compa de Ferros Manus En una conquista De mundos En la Gran Cruzada Fulgrim Encuentra la espada Plateada de Leir Leir Esa madre La cual estaba Super infectada Con el caos Y con una entidad Demoníaca Pasan cosas Fulgrim Le da un fade Bien mamalón A Ferros Y por cuestiones De la vida Ahora es un Príncipe Primarca Demonio Serpiente Primarca Demonio Creo que simplemente Es un primarca La cagué Sus hijos Adoptaron Su forma Perfeccionista De pelea En la cual Sienten esta necesidad Inmensa De hacerlo todo Artísticamente Perfecto Una degolladura Tiene que ser Memorable El quitarle la piel Y masacrar cuerpos Tiene que ser algo Artísticamente genial El torcer el cuerpo Hasta deformarlo Tiene que ser Una secuencia De Fibonacci Los Noise Marines Usan instrumentos De música Como armas De tortura Sónica Y causan Desesperación Y un deseo Brutal de morir A quien los escuche Y se ven Ridículamente Geniales Son sirvientes De Slaanesh Así que Drogas Sexo Casi siempre Involuntario Y muertes Extremadamente Estortuosas Son lo que mas disfruta Hacer este capitulo Con su grito De guerra Siendo Hijos del emperador Muertos Sus enemigos Siendo Un ultimo insulto A lo que alguna vez Fueron Y un golpe bajo Para las fuerzas Leales Sin duda Unos hijos Los guerreros De hierro Del planeta Olimpia Que ahora también Tiene su base En el ojo de terror En Medringard Para ser precisos Son otra religión traidora Perturarbo Es su primarca Y saben que No hay mejor forma De decirlo Es un incel Un incel llorón Y berrinchudo Cuando era joven Fue a un templo Para debatir Con los predicadores De dioses Diciéndoles Dios no existe Y alabarlo Es cringe Pensando que era Basado Perturamos a alguien Que es un poco trágico Pero que al final No merece nada bueno Porque es un hijo De la chingada Es trágico Porque el emperador Tuvo muchas oportunidades De hacer que Peter Turbo Tuviera una vida Más tranquila Si Ems Hubiera dejado Que Peter Construyera el palacio Quizás Solamente Quizás Hubieran salido mejor Las cosas Porque Peter Turbo Solamente quería quedarse En su torre de marfil Y diseñar Y construir Es todo lo que pedía Odiaba la guerra Pero Resultó ser muy bueno Para la guerra Sin él La herejía de Horus No pasaba Básicamente Iba a ser más difícil Que fuera exitosa La herejía Son una legión Extremadamente violenta Pero no a nivel De devoradores de mundos Sino como América en esteroides Armas Sobre armas Sobre armas Para sediar Todo a su paso Fortaleza Fortaleza que ven Fortaleza que tumban A pesar de ser Traidores Y por ende Parte de las fieras Del caos Ellos No adoran A un dios En específico Como lo hacen Los hijos del emperador No Ellos solamente Causan caos Utilizan Los recursos del caos Para pelear En contra del imperio Hierro por dentro Hierro por fuera Es su grito de guerra El cual indica Que Les mama El fierro No Les gusta Mejorar su cuerpo Con mejoras mecánicas Para hacer Ase dios mejores También encontraron La manera de crear Motores demoníacos Que vienen siendo Demonios Mecánicamente alterados Para volverse seres Poderosos E imparables Literalmente Agarran a un demonio Lo meten a una data Y lo hacen un arma Hardcore Soy Francesco Filo Spi Directo de Shogoris O Mondesplanes Son los marines Leales Expertos En las tácticas De pica y corre Tienen este aspecto De mongoles Por las tácticas Parecidas Que tienen Solo que Los mongoles Eran a caballo Y ellos van a moto Ya saben Los llaman los guerreros Que ríen Porque será lo último Que escuches Antes de ver solamente Unas estelas blancas Pasar a gran velocidad Disfrutan mucho De la batalla Pero no a un nivel De Sangre para el dios De la sangre Sino a un nivel De Disfruto El arte De la guerra Más no el hecho De quitar una vida Y antes De que te des cuenta Estás muerto Porque lo último Que viste Fue a un cicatriz Blanca Muy cerca Y eso significa Que estás en problemas Mucha gente Usa las alamandras Para describir A los marines Espaciales Más buenos En todo Warhammer Por las enseñanzas De Vulcan Y todo eso Pero En realidad Las cicatrices Blancas También son marines Que se preocupan Por el bienestar De los civiles Evacuándolos A grandes velocidades Y de manera Muy efectiva Jagatai Khan Es su primarca Y creo que es Mi primarca O de mis primarcas Favoritos Porque no habla mucho Eso se escucha mal No, más bien Es porque No habla de más Solamente lo necesario Y lo que habla Uff Puros factores Brother Se la pasa rosteando A todo el mundo Que se atreva A hablarle Intentando insultarle Por lo que dije De que no habla mucho Nadie sabe Sus logros Nadie sabe Lo que es Capaz de hacer Porque no se la pasa Gritándolo Y presumiéndolo A los cuatro vientos Como sus hermanos El Khan Es La verga Lástima que está Perdido en Camorrag Los lobos espaciales Son los vikingos De Warhammer Los expertos En combate Cuerpo a cuerpo Originarios de Fenris Y son De lo más Sencillo Si sabes tantito De mitología nórdica Sabes todos Los lobos espaciales Ya Así de fácil Mira todos estos nombres Son calcados De la mitología nórdica Además creo que Son el capítulo Con más personajes Nombrados En todo 40k Pero bueno Describiendo un poco De sus actitudes Son salvajes Muy salvajes A la hora de pelear A veces se comen A sus enemigos Para tener Sus recuerdos Y su inteligencia De los enemigos Muy raro No tienen escrúpulos Y se la pasan Comiendo y bebiendo Después o Durante la batalla Los marineros espaciales No se pueden embriagar Porque ya saben Biogenética Pero Pero estos weyes Crean una bebida A base de un marino Super potente Que si un humano Normal Toma esto Con solo una gota Llega a morir Ellos toman Litros y litros De esta madre Algo curioso Odian a los ángeles oscuros Porque durante la gran cruzada Un vato insultó El honor de Liman Ross Su primarca Y los lobos Y los ángeles Decidieron entrar A una campaña Para En contra de este vato Al final El león Es quien le corta La cabeza A quien insultó A Liman Ross Ross se ofende Porque Pues era su honor El que estaba roto Y por ende El tenía que matar Al vato Y comienza a pelear Contra el león Comienzan a tener Una pelea Durante una semana Al final Ross Se empieza a reír Porque es un idiota El león Lo noquea Y se va del planeta Y los lobos Lo tachan De cobarde Liman Ross Es el troll De los primarcas Es una combinación Entre Loki Y Thor Porque es uno De los mejores guerreros Que tiene El emperador A su disposición Pero No puede evitar Ser un hijo De la virga Jugándole bromas Pesadas A todos sus hermanos Para sacar reacciones Ah, también odia Magnus Porque odia la magia Porque los lobos espaciales Odian la magia Por alguna razón Ellos usan magia Pero dicen que no es magia Ellos Usan las runas No usan la disformidad Ellos usan runas Huevos Total Liman Ross Es un chingaquerito Que sabe Defenderse muy bien Lo adoro Ahorita Si no me equivoco Está perdido En la disformidad En el reino De la disformidad Así que No sabemos Qué onda con él En general Adoro a toda la religión Son súper divertidos Y Bjorn Bjorn No me hagan empezar Con Bjorn Los lobos espaciales Son muy divertidos De leer también Vikingos del espacio ¿Qué más quieres? No hay mejor ofensiva Que una buena defensa Eso dicen Los puños imperiales Metapod Es su Pokémon favorito Todos son Mentalmente cuadrados Odian romper las reglas Y se dedican A crear fortalezas Indomables Con lo poquito Que dije Se habrán dado cuenta De que son Todo lo contrario A los guerreros de hierro Y estos guerreros de terra Han odiado A los guerreros de hierro Durante milenios Incluso antes De la herejía de Horus Principalmente Porque los guerreros de hierro Tienden a ser Un uso excesivo Del fuego aliado La falange Es su fortaleza Y Dios mío O más bien Emperador mío Es enorme Como una luna Diseñada por su primarca Rogal Dorn El más autista De todos los primarcas Es mi headcanon Pero Le queda muy bien Porque No puede mentir Literalmente su cerebro Es como incapaz De procesar El decir una mentira Dice lo que piensa Sin ningún filtro Y No se lleva bien Con muchos de sus hermanos Porque pues Es un güey sin filtros Y se ofenden Y le caga a todo el mundo Rogal Dorn Es el padre Que nunca va a decir Que está orgulloso de ti Pero Te lo demostrará Dándote respeto Y haciendo el clásico Básicamente Cratos de God of War Siendo papá Rogal Dorn Está muerto O al menos Eso dice Conrad Pero pues Conrad no es la persona Más de fiar De todo el mundo Vulcan dice Que está vivo Pero pues Está perdido Básicamente En fin Los puños imperiales Son la línea de defensa Perfecta del imperio Y sacrificarán Las vidas necesarias Para poder defender Su zona Y nunca flaquearán Primarca progenitor Por tu gloria Y por la de él En la tierra Duros como un camión Sumamente letales Me encantan El señor de la noche Oh boy Oh boy Hora de hablar De los terroristas De Warhammer Literal Estos marines espaciales Originados de Nostromo Literalmente Dedicaron toda su vida A ser seres despreciables Ladrones Asaltantes La palabra con B En general Son de lo peor El imperio los vio Y dijo Ah yes Material para Space Marine Estos son los marines Más salvajes Pero No salvajes como Ah sangre Ah Sino como de Oh Dios mío Es una capa hecha de escrotos Su función en el imperio Antes era Hacer una fuerza de terror Tácticas psicológicas Para desmoralizar A sus enemigos Para que fuera más fácil Conquistar En la gran cruzada Lamentablemente Hacían un Muy buen trabajo Y casi no quedaba nada Que conquistar después Su primarca El Night Hunter O el acechador De la noche Conrad Kurs Era el Batman de Nostromo Solo si Batman Había sido huérfano Que creció en las alcantarillas Comiendo ratas Y niños Y matara a todos los criminales De la ciudad Para después Volverse el presidente Del mundo Conrad tiene un superpoder Creo que Varias primarcas Tienen como una habilidad especial La de él Era La habilidad De la premonición Pero Su premonición Era muy diferente A la premonición De Sanguinios Que también tenía esta habilidad Conrad veía el futuro Terrible Y Sanguinios Veía como el futuro Más prometedor Cuando Conrad Vio a sus hermanos Vio como terminarían muertos Cada uno de ellos Pero cuando vio al emperador Quiso arrancarse los ojos De esta persona Es el gen que salieron Estos güeyes Los señores de la noche No están afiliados A ningún de los del caos Tampoco Uno que otro soldado Pues adoran O sea A Slanej A Korn Lo que sea Pero sirven al caos Sin discriminar Por el simple hecho De que Las tácticas de terror psicológico Son lo único que saben hacer Bueno Además de la infiltración Y así Y lo hacen muy bien Así que Que sean parte del caos Es como Anillo al dedo Honestamente Los amo Son geniales Aún tengo que leer La trilogía De Nighthunter Pero men Leí lo que Conrad Hizo En el libro De Vulcan Leaves Ame a Conrad Todo el tiempo Es súper divertido Es un hijo de la verga 100% recomendado Por lo menos Leer sobre ellos Y serás imbécil Jacinto Todos mis antepasados Son judíos ¿Ah sí? Pues mira lo que tengo ¡Hay Hitler! Ay men Los sad boys Los ángeles sangrientos Son los vampiros Más leales del imperio Vatos que siempre están En eventos desafortunados Llevo escuchando Varios libros Donde ellos Si no son parte De los protagonistas Siempre están como Y los ángeles sangrientos Estaban valiendo verga En tal mundo De arañas gigantes O algo así Originarios de Val Estos marines Se dedican al asalto Son los primeros en entrar Y los últimos en salir Porque alguien jugó Con su semilla genética Y ahora están todos defectuosos Tienen esto que se llama La ira negra Que hace que nazca Su sed roja Es una sed Insaciable de sangre Esto hace que su mente Se deteriore Cada vez volviéndose Más volátiles Hasta hacer que Cualquier persona Que esté enfrente De ellos Se vuelva Horus A sus ojos Porque Spoilers Horus asesina De manera despiadada A Sanguinius El primarca De los ángeles sangrientos Esta sed de sangre También Lo llega a mutar De manera que Se vuelven más pálidos Como vampiro Y capaces de utilizar Poderes psíquicos Para crear alas Como los de Sanguinius Y duermen en sarcófagos Como siempre GW Siendo sutiles Guerra Nator El coche más poderoso Que ha existido Con tracción 4x4 Los manitos de metal Legión de inventores Amantes de todo lo biónico Generalmente Con un desprecio A la carne Casi a nivel De los adeptus mecánicus Excepto que ellos Hacen todas estas mejoras A su cuerpo Para servir mejor Al emperador Y no al dios máquina Originarios del planeta Medusa Con su difunto primarca Ferrus Manus Al que su mejor amigo Fulgrin Lo llamaba El Gorgon Dato curioso Su lema siendo La carne es débil Honestamente No hay mucho que decían El respecto de ellos Les fascina Todo lo tecnológico Tanques Aviones Dreadnoughts Y todo eso No son muy fans De preservar La vida de los civiles Porque Recuerden La carne es cringe Ferrus Manus Tampoco Tiene tanto olor Lamentablemente Solamente son como Los los tech marines Tecnología LOL XD Parte 2 Sangre por al dios de la sangre Craniums para el trono de cráneo Furia Enojo Maldad Estas son las bases Para ser parte De los devoradores de mundos Estar muy Pero muy enojado Y causar mucho daño Angron es su primarca Y si saben inglés Sabrán que sutileza Aquí No se usa Angron creció Como esclavo gladiador Al cual le clavaron Unos Clavos de carnicero Unos metales Que le pican el cerebro Para que no pueda sentir Otra cosa Que no sea enojo Reír Hablar Pensar Lastimaba a Angron Solo podía enojarse Y lastimar todo a su paso Para poder apaciguar El dolor que sentía Y sus hijos dijeron Quiero ser con mi papá Y consiguieron sus propios clavos Y se los pusieron en la nuca Muchos no sobrevivían Y eso que no eran Réplicas exactas De las que tiene Angron Combate cuerpo a cuerpo Es su especialidad Porque sirven al dios del caos Korn El cual adora los enfrentamientos De cuerpo a cuerpo Y más Si es Muy personal Y muy sangriento Por razones de la vida Angron pasó de ser Un primarca enojado A ser un primarca demonio enojado Con bíceps en sus alas Eww No hay mucho más que decir Están enojados Quieren matarte Y lo harán Muy eficientemente Los pitufos espaciales Los boy scouts De los marines espaciales De Macragh Macri Macragh Ese planeta Los buenos en todo Maestros en nada Los Ultra depresivos Robute Gilliman Es su primarca Y creo que lo mencioné En el video pasado Pero pues Si Gorilla Man Ahora que despertó Vio Lo que pasaba en el imperio Y fue de Todo esto es lo que mi padre No quería que pasara I am sad now A mucha gente La aburren los pitufos Y a veces creo que Con justa razón Son demasiado buenos en todo Y casi no fallan en nada Pero cuando fallan Sus historias se vuelven Más interesantes Asalto Asedios Infiltración Combate cuerpo a cuerpo Son buenos para todo Pero no destacan en nada Por eso son como Los poster boys Porque UW es como de Ey ¿Quieres una entrada fácil al juego? Juega con estos weyes Están balanceados en todo Simplemente El pan blanco bimbo De Warhammer Y eso no tiene nada de malo Creo que tienen un Buen lugar en Warhammer Honestamente Siento que es mi solemne obligación Decirte que ¿Apestas? ¿O eres mal? ¿Eres un asco? Estás apestando En toda mi ciudad Stinky boys Los apestosos traidores de Barbarus Adoradores del Norgul Por si no era obvio Con Mortarion El gigante vapeador Siendo su primarca En 40k Hay personajes odiados Entre ellos está Typhus Que le hizo una jugarreta a Mortarion Y transportó a toda la legión de Mortarion Directo a las patas apestosas de Norgul Y por un trato que tuvo Que ser obligado a aceptar Mortarion Se volvieron en estas criaturas Super tanky Que no logran sentir Nada de dolor Sus cuerpos están podridos Deformes Pero su felicidad es inmensa Porque ya no tienen la preocupación De sufrir daño de ningún tipo Dato curioso Mortarion Odia a Norgul Pero es como de No trabajo para este pendejo valgo verga Siendo expertos en bombardeo químico Y enfrentamiento de asalto pesado Esta legión putrefacta Es lenta Pero muy resistente Y de verdad Apestan Los amo Voy a sacar la puerta mágica Pero para que te vayas a tomar por culo Los magos traidores de los mil hijos Sacados directamente de Prospero ¿Saben qué? Lo voy a decir Magnus Hizo cosas malas Pero porque no sabía lo que hacía Así que Todo es culpa del emperador Lo dije Yo lo dije Yo lo dije Ya Magnus es el mejor psyker de todos los hermanos Es un erudito Un maldito nerd Y sus hijos dijeron La magia es tan chida Que voy a hacer magia Y la mayoría Ya no tienen cuerpos físicos Sino que son polvo cósmico Controlando armaduras Todo es polvo Ese es su lema ¿Quién sabe por qué lo dirán? Sitch es el dios a quien adoran Y Magnus Tiene unas cuentas que rendir Contra Liman Ross Porque pasa y resulta Que Liman Ross Quemó todo Prospero Le partió la espalda a Magnus Y casi lo logra matar Digo Magnus casi le saca un corazón A Liman Ross Pero Liman le hizo la Undertaker a Magnus Bro Uso del warp Y mucha magia Es su especialidad Y honestamente No hay mucho más que explicar Parecen sacados de Egipto No sé por qué odio Cómo se ven Pero pues No sé Ah yes Los hijos de la vera Los hijos de Horus O mejor conocidos ahora Como la Legión Negra Estos soldados sacados de Cathonia Eran La creme de la creme The queen Del imperio Sus derrotas se contaban Con los dedos de las dos manos A lo largo de toda la gran cruzada Y todos Tenían el carisma de su padre Horus El hijo favorito del emperador Honestamente El Gary Stu De Warhammer Pero Es un buen Gary Stu Era buenísimo en todo Y le agradaba a todo el mundo Le agradaba a Conrad Y a Conrad nadie lo quiere Un gran guerrero Un gran líder Y una gran desgracia El día en que Erebus Nació En este pinche universo La Legión Negra Actualmente adoran A El caos No a un dios Sino al caos en general Dejan que cualquier persona De cualquier legión Se una a sus fuerzas Entre más números mejor Abaddon El saqueador Es el líder de esta legión Y déjenme decirles Que está haciendo un buen trabajo En estos momentos Está trabajando con Bastor El Archifane Un demonio de la forja Eterna Que quiere ser El nuevo dios del caos Y derrotar A todos los dioses del caos Y las cosas se están Poniendo muy buenas Bro Nada de spoilers Simplemente La Legión Negra La está rifando ¿Cómo estás? Bien, gracias ¡Oh Dios mío! Dorime Estos hijos De la verga Dorime ¿Qué pasaría Si una build De milagros Fuera viable En Dark Souls? No sé Pero los portadores De la palabra Me dan miedo Salidos de Colchis Estos depravat Se pasan haciendo Sacrificios humanos Dejando que los demonios Tomen sus cuerpos Aceptando la tentación Del caos Sin discriminar A ningún dios Usando la fuerza De la disformidad Para derrotar A sus enemigos Y ofrecerle Cientos de almas Y sangre A todos los demonios Que se encuentren Lorgar O'Lelian Es el primarca De esta región Y es un tremendo Imbécil Lorgar adoró Durante años Al emperador Como un dios Desde que lo conoció Creo que desde antes Que lo conociera El emperador Le decía Cállate Deja de decirme dios Y Lorgar Era como de ¿Pero por qué dios? Lorgar creó El lectitio divinitatus Que es el libro Que el imperio Basa su idea De que el emperador Es el único ser divino Que merece ser alabado Oh la ironía ¿Ven por qué Guillermo está deprimido? Actualmente el Lorgar Creo que también Es un primarca demonio Como Fulgrim Y Angron Y Mortarion Pero ¿No lo hemos visto? A menos no hemos tenido Una descripción muy exacta O creo que no Está en el Warp Siendo casado Por el padre cuervo Pero sí Muchos dorimés Muchos amenos Y mucho sacrificio humano Vuelo Problemas emocionales Los salamandras Son los marines espaciales Que abrazan gatitos Y rescatan niños Provenientes de Nocturne Estos marines espaciales Son especialistas Con el asalto Con cualquier arma de fuego Su primarca Vulcan Siendo el primarca Más mamadísimo Y más grandote de todos Les enseñó a todos sus hijos El valor de cuidar A los ciudadanos del imperio Porque el deber De los salamandras Como marines espaciales Es defender al imperio ¿Y qué es el imperio? Si no su gente Por eso voltea la gente A verlos Cuando Hablan de quiénes son Los marines espaciales Más buenos de todos Mientras tanto Los lobos espaciales Y las cicatrices blancas Allí andan como de Güey ¿Qué pedo? Vulcan Está muerto Pero es un perpetuo O sea No se puede morir realmente Aunque ahorita pues De nuevo Otro primarca ha desaparecido Por eso las salamandras Además de cumplir Con su deber De soldados del imperio Están con una misión personal De buscar las reliquias De Vulcan Pensando que Si juntan todas El primarca Volverá con ellos Vulcan vive Es su grito de guerra Y de verdad Espero que siga Porque un modelo de él Estaría muy muy cool Desde las sombras De Deliverance Están los marines espaciales Expertos en misiones sigilosas Piensen en Venom Snake De Phantom Pain Y ahora piensen Que son como Mil Venom Snakes En superarmadura Y genéticamente modificados Todos tienen esta actitud Melancólica Porque pues Son bienemos Porque combate a distancia Distancia Y sigilo Infiltración No es muy honorable Que digamos Así que no les gusta Tanto que sean expertos En eso Pero mientras el propósito Sea servir al imperio Si alguno está roto No tiene que arreglarse Corvus Korax El padre cuervo Es su primarca Ávido al combate Cuerpo a cuerpo Y capaz de hacer Desaparecer su presencia A pesar de estar Cinco metros Enfrente a ti El combate Estilo guerrilla Es algo que se especializa Pasan ellos Porque pues Pasan días Sin comer O en un puesto Esperando a su presa Y pues Pasan días Sin ningún apoyo De ningún tipo Y pues también Digamos que Durante un tiempo Tuvieron como nomás El 40% De su fuerza original Porque La legión alfa Son unos ojetes Hablando de la legión alfa Yo soy alfarius Y esta Es una mentira Finalmente Tenemos a la legión alfa La única legión Con dos primarcas Que forman A uno solo Siendo estos Los gemelos Alfarius Y Omegon Hydra Dominatus La legión alfa Se especializa En la infiltración Y el sabotaje interno Su habilidad De mezclarse Con otras legiones Es espeluznante Ya que en un momento Puedes estar hablando Con Jorge El salamandra Y oh sorpresa Hydra Dominatus O quizás Estás hablando Con tu inquisidor local Y oh no Hydra Dominatus Nunca sabes Quien es parte De la legión alfa Y nunca estarás seguro De lo que está tramando La legión alfa Porque dato curioso Son traidores Pero no tan traidores A veces manipulan Todo para que el imperio Se lleve algunas victorias Y otras veces Controlan Decisiones políticas Para que el imperio Siga siendo Muy estúpido Nadie sabe Que onda con eso Pero Es el chiste de la legión Quisiera hablar De sus primarcas Pero El Lord Alfarius y Omegon No es confiable Porque lo cuentan Alfarius U Omegon Y ellos Mienten Mienten con todos los dientes Solo diré Que posiblemente Alfarius sea la razón Por las cuales Existen los juegos de sangre Según Alfarius Ah tengo que hablar Tengo que hablar del meme Yo soy Alfarius Es el meme local De los fans de esta legión Ya que la gran mayoría De los legionarios Deformaron sus caras Para verse como su primarca Alfarius Él es Alfarius Tú eres Alfarius Tu abuela es Alfarius Tu perrito es Alfarius Yo soy Alfarius Y esta Es una mentira Y esas fueron todas Legiones De todos los adentos astartes Resumidas Y mal explicadas Esta vez quisiera Que tú comentaras Tu dato favorito De tu legión preferida Sé que me salté muchas cosas Pero por razones No podía escribir Por mucho tiempo Este guión Y no quería estar aquí Horas tampoco Quizás algún día Hablemos de cada legión Por separado Hasta entonces Espero que hayan disfrutado Mucho del video Ojalá se puedan suscribir Me sigan en mis redes sociales Twitter y Twitch Y entren al Discord Quiero hacer Una noche de películas Un día de estos Luego les aviso Ahí en el Discord Por ahora Yo me despido Nos vemos en el siguiente video Pásenla muy bonito Bye bye